hilo 50 años los balcones de la ciudad la arquitectura tradicional de hilo se refleja en los balcones de la ciudad pocos de ellos han sobrevivido al tiempo las casonas y balcones están confeccionadas de madera con piso del mismo material tradición que ha desaparecido en la arquitectura actual la mayoría de ellos han sido torneados para darle una apariencia más artística y son por lo general símbolo de estatus familiar la mayoría de ellos están en la actualidad adecuadamente conservados hilo 50 años lo que yo siento por ti